Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy? Bueno, yo soy Diana Garcés y hoy vamos a hablar de algunos de los artículos que tengo en Hablando de Sexo y que me han dejado algunos comentarios. He elegido, teniendo en cuenta que ayer celebrábamos el Día Mundial de la Masturbación, he elegido artículos que tengo en el blog sobre este tema. ¿Por qué? Porque todavía podemos seguir hablando de la masturbación y creo que nos va a venir bastante bien. Así que, ¿qué tal si arrancamos? Vamos a poner las imagencitas que he hecho, que la verdad es que mola un montón esta parte, me gusta. Entonces, les voy a dar la bienvenida. Aquí está la imagen de la bienvenida. Y les quiero preguntar si han celebrado el Día de la Masturbación. ¿Sí se dieron cuenta que era ayer? ¿Vieron mensajes, algunos videos? ¿Se masturbaron también? ¿Hicieron algo? Cuéntenme. Yo espero que sí lo hayan disfrutado, que hayan visto información también sobre este tema, si nunca lo han hecho, pues que se hayan motivado a indagar. Yo ayer en mi grupo privado, hablando de sexo sin censura, hice un video, lo hago todos los jueves, para hablar un poco de temas de sexualidad. Y precisamente hablamos de la masturbación, de cómo nos adentramos en este tema. Entonces, espero que tú hayas tenido una buena experiencia en tu infancia, porque al fin y al cabo empezamos a masturbarnos desde muy jóvenes. Entonces, pues bueno, que haya sido una buena experiencia y que eso te haya ayudado para que ahora lo disfrutes más. Y en caso de que haya sido mala, pues que trabajes en ello para que no te afecte tanto en este momento. ¿Listo? Bien, vamos a arrancar con las preguntas. A ver, vamos a empezar con la primera. Aquí está, es esta. Aquí les he dejado el tema. Estoy ensayando imágenes nuevas, diferentes a las de la semana pasada, a ver si funcionan mejor. Entonces, en esta imagen, ¿qué puedes ver? Puedes ver, en esta pantalla puedes ver una imagen que viene en el artículo que hice. El artículo del cual vamos a hablar en este momento se llama Ideas para la masturbación en pareja gracias a la literatura erótica. ¿Qué pasa con esto? Resulta que a mí me gusta mucho leer libros eróticos. Y a lo largo de mi vida, desde que empecé como a los 30, sí, a los 30 empecé a leer literatura erótica, pues he leído muchísimos libros, pero muchísimos. Desde unos buenísimos hasta unos malísimos. He leído de todo. He leído desde libros cortos de 20 páginas hasta libros de 800 páginas. Y bueno, pues ahí más o menos he sacado algunas ideas y en este artículo de Ideas para la masturbación en pareja gracias a la literatura erótica, pues te he compartido alguna de esas ideas. Te invito a que lo leas para que te enteres de qué va. Y te voy a contar el mensaje que me dejaron. A mí, por ejemplo, la masturbación recíproca no me importa. Me cuesta un poco, la verdad, pero porque el chico no acaba de acertar que a la final es cuestión de tiempo. Ja, ja, ja. Luego la individual, uno delante del otro, yo no la encuentro nada atractiva. Sin embargo, para gusto se hicieron los colores. Yo realmente prefiero ver, tocar y que me toque. Ok, listo. En este artículo yo recomiendo algunas cosas que he leído, como les digo, en libros eróticos. Y una de esas cosas precisamente es que juegues a masturbarte con tu pareja, pero no a masturbarla, sino a que ella o él te vean a ti masturbándote. Y tú hacer lo mismo. Y pues ver qué pasa, ¿no? En esa interacción. Pues ella nos está compartiendo, esta persona que hizo este comentario, nos está compartiendo que a ella eso no le gusta, no lo ve divertido. A ella le gusta es que la toquen y tal. Y esto, como ella misma lo afirma aquí en su comentario, es un gusto. Así como a algunos les gusta el azul, a otros les gusta el rojo, el amarillo. No hay un color que sea único y exclusivo para todos. A todos nos gustan colores diferentes y por temporadas, ¿no? A mí ahorita me gusta el morado, pero hay días que me gusta el rosado, el negro, el azul, ¿vale? Es por épocas. Entonces es normal que quizás en este momento de tu vida, quizás también con la pareja que estás actualmente, no te llame la atención, ¿listo? Pero de pronto, en unos meses, en unos años, pues quieras indagarlo y pues lo ideal es que, lo interesante es que sepas que sí existe esta alternativa y puedes disfrutarla también, ¿listo? A mí la verdad es que me parece muy bacano y es una forma distinta de hacer las cosas. Y no está nada mal porque así tú ves cómo lo hace, él ve cómo lo haces tú y aprende, los dos aprenden, tú aprendes a tocarlo a él de otra manera y él a ti o ella, ¿no? Entonces está interesante. Por acá me están saludando. Hola César, ¿qué tal? Raquel, hola, bienvenidos. Hola César, Juan, Fran, Justine, Josep, bueno, me salen algunos nombrecitos, no todos. Me sale el apellido por acá, Rodríguez, pero no me sale el nombre, vale. Pues hola, bienvenidos, muchas gracias por acompañarme. Listo, vamos a ver, el segundo tema es este. Es una entrevista, una charla que tuve con Nayara Malnero, la chica que está experimentando, que si no la conocen o no la siguen todavía, les recomiendo un montón porque es genial, es una sexóloga. De hecho fue tutora mía en mi curso, en mi programa de sex coaching y es una pasada. A mí me encanta porque es muy divertida, dice las cosas claramente, no se anda con rodeos, es muy directa. Mola un montón, entonces te la recomiendo. Y con ella hace cuatro años, esto fue en el 2016, hicimos una charla muy cortita, como de 13 a 15 minutos, hablando sobre la masturbación femenina. Y fue muy chévere esa charla, así que te recomiendo que mires el video, es un artículo que tiene un video. Y aquí nos dejaron este comentario. Menudo tema traes en la entrada, todo un tabú para muchas mujeres, algo que deberían de poner fin, porque conocer nuestro cuerpo es lo mejor para nosotras. Nos hace sentir plenas con nosotras mismas, es que falta una S aquí. Nos hace sentir plenas con nosotras mismas y así hacerle saber a nuestra pareja lo que nos gusta. La masturbación es el camino a recorrer para conocernos. Me ha encantado la entrevista y me llamó mucho la atención el libro de Nayara. Me lo voy a anotar. Gracias. Bien, pues esta persona que ha hecho este comentario tiene razón. Con el tema de la masturbación hay todavía mucho tabú, sobre todo y lamentablemente en el tema de las mujeres. También es cierto que hoy en día hay muchos recursos para nosotras. Entonces, sí, sigue siendo tabú en algunas culturas, sigue siendo tabú para algunos contextos. Sin embargo, en nosotros está ir trabajando ese tabú. Si para ti es un tabú, pues ¿cómo puedes ir saliendo poco a poco? De los tabúes, de las creencias, de esas cosas que nos impiden avanzar, no se sale tan fácilmente. Hay que hacer un trabajo, hay que realmente tomar conciencia de ello y de la importancia también de salir. Entonces, no te sientas mal si estás viviendo en ese tabú, si te sientes incómoda, si tienes creencias. Es un proceso, ¿vale? Es algo que va a ir cambiando poco a poco. Y tienes que darte también el tiempo para ir asimilándolo e ir avanzando en tu propio desarrollo. Entonces, pues muchas gracias por tu comentario. La verdad es que el libro de Nayara mola un montón. Yo todavía no lo tengo físico, lo conseguí digital. Bueno, lo conseguí y me lo prestaron digital en la biblioteca este mes. Y me gusta muchísimo porque como les digo, Nayara es una chica maravillosa que explica las cosas muy, muy bien. Entonces, les va a gustar mucho. Listo. El siguiente es este artículo. 5 ideas para empezar a conocer tu cuerpo e iniciarte en la masturbación femenina. Bueno, en Hablando de Sexo yo hablo mucho para las mujeres porque yo soy mujer y porque se me da más fácil hablar para ellas, ¿vale? Entonces, pues es normal que encuentres muchos artículos destinados a las mujeres. En este artículo en particular yo comparto 5 ideas que para mí me ayudaron cuando me inicié en esto de la masturbación. Porque como les contaba ayer en el video que hice en el grupo privado, fue que cuando yo inicié, pues obviamente tuve muchos tabúes y tuve muchas creencias que vienen de mi familia, de una tía que me crió. Entonces, no lo veía como algo bueno, ¿sí? El tema de la masturbación. Luego, pues me tuve una pareja muy larga, bueno, algunas parejas esporádicas. Y para mí el tema de la masturbación, pues no fue como que, wow, yo me masturbo todos los días y hago esto. No, yo realmente vine a iniciarme en la masturbación ya de adulta, ya de madura, digo yo, ¿no? Y he aprendido muchas cosas, muchas cosas sobre mí, muchas cosas sobre mi cuerpo, muchas cosas pues que me parecen fabulosas y que me encanta compartir. Entonces, en este artículo de las 5 ideas para empezar, pues yo te he compartido al menos cómo ha sido para mí esta experiencia. Y una persona nos dice, Te juro que me pongo de todos los colores cuando te leo. Algunos artículos tuyos son... Te coloco aquí como unas caritas, ¿no? Pero como siempre te agradezco que llames las cosas por su nombre y lo expliques todo tan clarito. Aún hay mucho tabú alrededor de la mujer y su cuerpo y somos nosotras las que tenemos que romper esas barreras. Lo que estábamos hablando antes, totalmente. Nosotras, a medida que vayamos descubriendo que tenemos un tabú o descubrimos que tenemos una creencia, pues ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, ¿sí? Ahí es donde tenemos que empezar a ver qué puedo hacer yo para salir de aquí, ¿no? Si es lo que quieres. De pronto, pues tú con ese tabú vives feliz y es como el que vive en la ignorancia, ¿no? Hay personas que viven feliz y no necesitan saber más. No necesitan abrir todas esas capas que tenemos. Son felices como son. Son felices viviendo en su ignorancia o viviendo en su mundo. Pues perfecto. Pero si tú tienes ese gusanillo allí que te da vueltas y que te... Haz algo, sal y experimenta. Pues hazle caso también. Ese gusanillo también hay que alimentarlo de vez en cuando y está bien porque nos permite también crecer, nos permite también aprender sobre nosotras. Entonces viene muy bien. Bien, el siguiente artículo... A ver dónde vamos. Vamos aquí. ¿En es este? Este artículo se llama Masturbación y Orgasmo. Datos que seguro te sorprenderán. Bueno, a veces me gusta sacar cosas curiosas que veo por allí. Entonces este artículo viene de allí. Voy a saludar que por acá me están dejando saludos. A Nico, Flor, Noelia, bueno, una fisioterapia, Alberto, otro Alberto por aquí, Itzel, Eduard, Manu. Bueno, muchos saludos a todos. Muchas gracias por pasarse, por verme, por dejarme esos corazoncitos. Qué rico, me alegra que les esté gustando. Yo estoy disfrutando mucho haciendo estos directos, la verdad. Me gustaría... Bueno, a veces digo que debería hacer más, pero luego digo, bueno, no hay que saturar, no hay que... Bueno, también tengo muchas cosas que hacer. Ahorita estamos de lanzamiento. Ahorita les cuento qué vamos a lanzar. Y bueno, hay mucho trabajo. Gracias a Dios, así que disfrutando un montón. A ver, por acá me están preguntando, listo. Ahorita vamos a seguir con este artículo. Voy a responder por acá. Si solo es para mujeres, me gustaría saber también. Los artículos que yo hago no son exclusivamente para mujeres. Y los temas que yo trato tampoco. Obviamente, yo soy mujer y hablo mucho más enfocada a ellas. Sin embargo, tengo muchos chicos que me consultan y tengo muchos artículos también para ustedes. Entonces, yo hago como una mezcla. Hay días que me enfoco mucho más en la mujer y hay días que me enfoco... Me trato de enfocar en los hombres, pero también depende de lo que yo esté viendo en mi comunidad. Si en mi comunidad yo veo que están participando más mujeres, que están más activas, que hacen más preguntas, pues obviamente me pongo con ellas. Si yo veo que los chicos son los que están más activos y quieren... Pues también me pongo con ellos, ¿listo? Entonces, eso depende de ustedes a la final, ¿vale? Y estos artículos de la masturbación, a no ser que diga masturbación femenina, son muy generales. Tienen ideas que pueden servirte a ti, o a ti siendo hombre o a una mujer. ¿Listo? A ver, ¿qué más dicen por aquí? Está bueno que hoy este tema se pueda hablar en pareja. Totalmente. Y eso es súper importante. Hablar de estos temas son... Es muy importante hacerlo en pareja. También es importante no solamente hablarlo, sino hacer. Masturbarse en pareja, en serio, que merece muchísimo la pena, que te va a enseñar muchísimo de tu pareja, de ti, de cómo eres también, ¿no? Y también hacer algo diferente en la masturbación, porque normalmente la masturbación la hacemos como muy por debajo, nos encerramos un ratito en el baño, o mientras que la pareja se va a hacer una vuelta, tú te masturbas, ¿sí? Pero realmente no lo hacemos como un ritual, como algo que realmente, pues tú digas, esta tarde vamos a masturbarnos, vamos a jugar, vamos a tocar nuestro cuerpo y a disfrutarlo. No. Realmente, bueno, no sé, ya cada uno lo responderá, pero a medida que empezamos con la sexualidad consciente, empezamos a tomar conciencia, esa es la palabra, de nuestro placer y de nuestro cuerpo, es que empezamos a hacer las cosas distinto. Antes, es como todo muy mecánico, me masturbo antes de acostarme para que me desueño, me masturbo antes de salir para no irme como tan sobrecargado, me masturbo porque, uy, vi un video y, uf, me calentó, me masturbo y chao. Pero realmente, cuando cogemos toda esa energía y la implementamos o la dirigimos de otra manera, pues las cosas cambian un montón y se puede hacer cosas muy chéveres. Pero bueno, eso también depende de lo que tú creas y cómo lo estés manejando, ¿listo? Eso hace creer que la pareja, hace creer a la pareja en el placer y en la confianza entre ambos, sí, totalmente, totalmente. Además, la conexión que se genera. En serio que es, es que es muy diferente cuando tú tienes sexo con tu pareja, te miras, te está penetrando, te está besando, te está haciendo sexo oral, lo que sea, pero cuando tú lo estás viendo y ella te está viendo a ti, darte placer a ti, no sé, a mí eso me pone un montón porque es que es como ver a la otra persona entregada en sí misma, no lo está haciendo para mí ni por mí, lo está haciendo para él, para él disfrutarlo, para él, no sé, a mí eso me calienta un montón porque me parece súper erótico ver a la otra persona en su placer, sí, dedicada 100% a sí mismo, me parece súper guay. No, es que no sabría decirles cómo, bueno, por aquí está Miss Leiva, hola, ¿qué tal? Carolina, bueno, listo, vamos a seguir con este artículo. A ver, la persona escribió, de verdad que tus posts son muy buenos, parece que estoy en una clase de sexología, pero de manera sencilla de aprender. Gracias por tus consejos, pues estos temas muchas veces son tratados como tabú, en verdad tus consejos son de gran ayuda, pues muchas gracias a ti también, la verdad es que a mí me cuesta muchísimo, y se los confieso aquí entre nos, que me cuesta muchísimo las palabras técnicas, pero horrores, yo soy malísima, entonces claro, mis artículos yo trato que sean muy como yo soy, y si ves una palabra técnica allí metida, pues por ahí la explico un poco porque no hace parte de mi repertorio normal, ¿por qué? Porque se me olvidan, las confundo, yo tengo un problema, una pequeña dislexia, confundo palabras, ¿sí? Una palabra que significa X, pues yo la pienso que significa Y y me confundo, de hecho me pasa con el inglés, que por eso yo creo que me cuesta tanto aprenderlo, que hay palabras que para mí significan una cosa, pero realmente se me da fatal, y lo mismo me pasa aquí, entonces trato de no meterme con palabras muy técnicas, porque realmente en mi discurso yo no las digo, me cuesta muchísimo, entonces trato de ser lo más natural, trato de explicar muy bien como yo lo entiendo también, porque sé que algunas personas me van a entender, ¿listo? También sé que algunas personas necesitan cosas más técnicas, necesitan cosas más, pues con autores y con cosas, sí, pues perfecto, hay muchos profesionales en estos temas que te pueden ayudar para exactamente tú cómo te sientes mejor que te hablen, y a la final es así, es la mejor forma de aprender, así como hay otras personas que hablan pues muy, muy, muy coloquial, hay otras que hablan pues muy vulgar, hay otras, hay para todos los gustos, entonces es tú con quién conectas y listo, ¿sí? Bien, el último, el último post que tenemos para hablar hoy es este, este artículo se llama 10 cosas que debes probar si quieres subir tu apetito sexual y hacer realidad tus fantasías. En este tema, en este artículo habla precisamente de algo que comentaron por acá, de los juguetes, sí, totalmente. Uy, yo iba a quitar esta imagen porque de pronto me censuran el video, es que a Instagram y a Facebook a nadie le gustan los culos y me preocupa que pensé en quitarla y no sé por qué no la quité, en fin. Es que en el blog lo puedo poner, pero luego en las redes sociales me bloquea, vamos a ver, espero que no me bloqueen este video. Vale, esta persona dice, ¿te ha faltado recomendar algún libro o mandarnos algún enlace con alguno? Yo nunca he leído literatura erótica, no sería mala idea empezar con algunas recomendaciones, con algo que nos recomiendes, perdón. Lo demás todo genial, excepto lo de las bragas. Yo sin bragas no lo veo. Me lo propongo de reto para este año, jajaja, pero me tendré que hacer a la idea antes. Muchas gracias por tus consejos. Vale, es que uno de los consejos que yo daba en este artículo es que deberíamos andar sin bragas. Y bueno, en el artículo explico por qué lo digo, ¿no? Y cuál ha sido mi experiencia. Obviamente yo no te digo hagas esto si yo no lo he hecho. O no lo he experimentado o no lo vaya a experimentar, ¿no? Y yo esto lo he experimentado y la verdad es que mola un montón. Entonces lo recomiendo, lo comento allí, lo doy entre esas cosas que deberías probar para aumentar tu líbido, para divertirte también, ¿no? Y porque es curioso hacerlo. Entonces, pues bueno, ella me dice que no lo ve, pero que lo va a ensayar. Ahorita tengo que preguntarle si lo hizo y qué tal le fue, ¿no? Y bueno, ¿ustedes qué opinan sobre esto? ¿Bragas o... usan bragas o sin bragas? Yo no sé, a mí me cuesta un montón. Yo la verdad es que soy cero bragas, no me gustan. Me da mucha pereza las bragas. Pero mira que luego veo de estas así bonitas con encajes y digo yo, ay, qué guay. Pero luego digo yo, pero si no me la voy a poner. A la final es que no me gustan las bragas. En fin, para gusto colores. Bueno, dicho esto, a ver, voy a leer qué me dicen por aquí. Por acá me están diciendo sin bragas. Voy a hacer una encuesta a ver qué me dicen, si se animan a contestarme de sin bragas o con bragas, para que me dicen que gracias por tu naturalidad, pues gracias, me alegra que te guste. Depende cómo te sientas cuando despiertas. Bueno, eso también es importante. A mí, a mí es que me gusta como la... definitivamente yo, la libertad es lo que me define. A mí me gusta sentirme libre, no apretada. De hecho, cuando tengo la regla, normalmente pues uso bragas. Porque, bueno, porque me hace sentir como más segura. De que, a pesar de que he trabajado con esto de la menstruación y tal, todavía tengo como algunos miedos de, bueno, de manchar, de volver una nada a todo, ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando tengo la regla pues utilizo bragas. Y tengo mis braguitas para la regla. Las típicas que todas tenemos por ahí escondidas. Pues yo tengo de esas. Y, wow, me da fatal. O sea, cuando empiezo a usar esos días, es como que, Dios mío, si no fuera por esto, disfrutaría más de mi menstruación. Y hay días que lo intento. O sea, que no me pongo bragas cuando tengo la regla, pero mentalmente todavía me afecta. Entonces tengo que ir trabajando esa parte mental. Pero la verdad es que molaría no tener bragas. De momento, sin bragas, no, pero sí sin sujetador. Ah, bueno, con bragas, pero sin sujetador. Perfecto. Eso también es ir poco a poco. No a todas nos funciona, no a todas nos sentimos igual. Yo, por ejemplo, también soy sin sujetador, pero cuando salgo, no es que use sujetador, pero sí me gustan los tops deportivos. ¿Por qué? Porque me hace sentir más tranquila a mí. Y sobre todo porque es que, o sea, es que me siento como que rebota y me duele el pecho cuando no tengo sostén. Y no sé, no sé si es algo psicológico también. Y es que tampoco es que tenga unas tetas muy grandes, pero no sé, me duele. Entonces, ahí estamos. Todo eso hay que explorarlo, ¿listo? Hay que revisar cómo funciona en ti. Eso es muy importante, escuchar tu cuerpo y ver cómo te vas sintiendo y poco a poco, ¿listo? Como todo. Bien, ahorita vienen recomendaciones. Les voy a recomendar tres cositas. Una de esas cosas es el sorteo que tenemos en la comunidad Fluyendo. Nosotros vamos a lanzar ahorita el 25 de mayo un programa, que es un programa virtual que se llama El Encuentro de tu Sexualidad, al que te invito a participar si te llama la atención, si quieres trabajar conmigo, bueno, y con Sergio también. Nosotros lo hacemos en comunidad, lo hacemos con un grupo de trabajo donde durante tres meses vamos a estar, pues, aportándote valor para llevarte por un viaje hacia ese encuentro con tu sexualidad. Entonces, vamos a sortear tres plazas y lo que debes hacer es ir a esta publicación que está en Comunidad Fluyendo, aquí tienes el nombre de la comunidad, Comunidad Fluyendo, así tal cual en Instagram. Ir a esa publicación, seguir la cuenta, porque es una cuenta que creamos esta semana, y comentar en esa publicación, compartirla si quieres también, y participarás. El sorteo va a ser este domingo. Lo estamos haciendo en conmemoración del Día de la Madre, porque en Colombia se celebra el domingo, en España se celebra el domingo pasado, entonces por eso es como una Semana de la Madre lo que estamos haciendo, y queremos aprovechar para invitarte, y no tienes que ser mamá, vale, puedes ser hombre, esto es un programa mixto, entonces puede ser hombre, mujer, no importa tampoco tu gusto sexual, si te gustan los hombres, las mujeres, lo que te guste, no pasa nada. Esto es un encuentro con tu sexualidad, ¿listo? Entonces ahí no te afectaría ese tema. Ahí tienes, esa es la publicación, ¿listo? Para que luego la voy a compartir aquí en las historias, por si te hace llegar más fácil. Otra invitación, bueno, es el programa, aquí he puesto una imagencita, el programa se llama El Encuentro de tu Sexualidad, en mi bio encuentras el enlace para que veas más información, si te llama la atención. Estamos, no es la primera vez que hacemos este programa, yo de hecho antes lo hacía exclusivamente para mujeres, ahorita lo queremos hacer mixto y con la comunidad fluyendo, entonces pues va a tener mucha más información, estamos creando más cosas, más temas, entonces si quieres saber más sobre este programa, pues en el enlace de mi bio encuentras el enlace directo donde vas a ver más información. Y si quieres preguntarme de qué va, cómo va a funcionar esto de las reuniones semanales, qué tengo que hacer, si pasar exámenes y esas cosas, pues me puedes escribir por privado y podemos hablar por WhatsApp, en una llamada, cómo te sientes mejor, ¿listo? Y por último, la otra recomendación es esta, es que te invito a participar de mi grupo privado de Hablando de Sexo Sin Censura, es un grupo que tengo en Facebook, en el enlace de la bio encuentras también un enlace directo a este grupo, te recomiendo, responde las preguntas. Este mes estamos, me está picando la nariz, me pica, es que salí ahorita y todo este polen me afecta, no sabía que era alérgica al polen, parece que me ha salido la alergia ahorita. Bueno, entonces, este mes en el grupo privado estamos con un reto de literatura erótica que está muy guay, de hecho anoche me quedé hasta las cuatro de la mañana leyendo el libro que estoy leyendo, está buenísimo, y en fin, además porque este mes estamos leyendo un libro de aventura, de aventura porque tiene que ver con personajes que cambian de forma, animales, está muy guay, y así erótico, sexy, mejor dicho, mi libro está buenísimo. Y también vamos a hacer un reto que empezamos este fin de semana sobre autoplacer, se me ocurrió ayer en el directo que estábamos haciendo hablando de la masturbación y lo empezamos mañana, va a ser exclusivo para el grupo privado, es un reto sencillo, listo, tampoco es así súper complicado, es un reto muy sencillo, van a ser siete retos que yo te voy a poner cada dos días más o menos para que tú hagas, y luego si quieres compartir experiencias, yo te compartiré lo que nosotros estamos haciendo y tal, listo, esa es la idea. Entonces, ahí están mis invitaciones, el grupo privado, el concurso y al encuentro de tu sexualidad. Voy a poner aquí la imagen para que nos veamos. Entonces, pues nada, espero que les haya gustado la charla de hoy, espero que me cuenten, pues, qué opinan de estos temas, por acá me dice Miss Leiva, ya no tengo los pechos muy grandes, con lo cual me encuentro mejor sin sujetar, total, sí, 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 yo también, a mí me encanta estar, bueno, lo más libre que pueda. Desnuda, desnuda completamente todavía no, pero, pero, me imagino que llegará el momento donde, ah, ya quiero estar desnuda. Pero bueno, de momento poco a poco, y eso está, está bien como tú lo vayas sintiendo. Es escuchar, escuchar el cuerpo, escuchar cómo te sientes tú en torno a, que eso también es importante, a veces nos forzamos a hacer cosas que no queremos o que creemos que la pareja quiere y realmente no. Entonces, a la final es como tú te sientas más cómoda. ¿Listo? Bueno, chicos, chicas, espero que hayan disfrutado del día de la masturbación. Hay personas que están celebrando todo el mes de mayo, así que aprovechen, miren muchísimas cuentas, hay personas que están haciendo cosas bellísimas, que están creando iniciativas, que, bueno, haciendo charlas también, pues aprovechen toda esa energía, energía, porque la verdad es que, bueno, además que esa energía, pues que te ayuda a subir la tuya propia, es información que te va a servir, ¿sí? Te va a servir para mejorar tus relaciones, para mejorar tu sexualidad, para tener una vida más plena, que a la final yo creo que eso es lo que todos buscamos, deseamos de alguna manera. Entonces, pues, aprovecha un montón. Para las personas que están en Colombia y celebran este fin de semana el día de la madre, mucho ánimo, ya sé que están otros días más encerrados, que, bueno, dicho, han puesto toque de queda, bueno, en mi pueblo lo han puesto este fin de semana, me imagino para que la gente no se desmadre el día de la madre. Entonces, pues, bueno, pues, ¿qué se va a hacer? Cuidarse, eso ante todo es muy importante, mientras que tú estés bien, pues, es más fácil ayudar a tu entorno, entonces, cuídate tú mucho. Y nos veremos la próxima semana. Recuerda que este video yo lo comparto el lunes en mi canal de YouTube. Si todavía no me sigues en YouTube, te invito, por acá está el enlace. Estoy publicando todos los días un video. ¿No son videos nuevos? Algunos sí, algunos son nuevos, pero la mayoría son videos que ya he hecho antes, que tienen que ver con temas de sexualidad. Algunos son de viajes, porque tienen que ver con mi proyecto de Traviajar y de todo este tema de la vida nómada y de lo que a mí me gusta que es viajar. Entonces, vas a ver mucha variedad allí, pero, pues, bueno, si te llama la atención ver videos en YouTube, pues, te invito a que me sigas. Y por aquí me preguntan chula. Me imagino que el signo de pregunta es qué significa. Pues, chula, chulo significa, si eres colombiano, pues, chévere, ¿sí? Que es muy bacano, que está muy, que es muy agradable, que es, ese es el significado que yo le doy a chulo cuando lo digo. Cuando digo algo es muy chulo, es porque es algo muy bueno, muy chévere, muy bacano, muy guay. Sería otra palabra que utilizan aquí en España, chulo y guay. Yo lo utilizo así, ¿listo? Bueno, pues, un abracito. Me quiero quedar aquí hablando más tiempo, pero no sé si quieren contar algo. Que si no me ponen tema, yo me voy. Vale. Pues nada, nos veremos la próxima semana. Ya saben que estoy haciendo estos directos los viernes a las 3, 3 y media. Entonces, por aquí nos veremos el próximo viernes si todo va bien. Y si estás en el grupo privado de Hablando de Sexo Sin Censura, nos vemos los jueves en un directo que hago todos los jueves. Y si estás en la tribu Relaciones Auténticas, que es otro grupo que tengo, pero ese está con Sergio, ese hacemos charlas todos los viernes. Hoy no, porque esta semana tuvimos una serie de charlas de lunes a jueves. Entonces esta semana no tenemos charla el viernes, pero a partir de la próxima semana ya tenemos charla todos los viernes. Y nada, ahí están las invitaciones. Nos veremos entonces. Un abracito, cuídense mucho. Chao.